Este es el hotel más exclusivo para infieles del país. Hola, disculpe, queríamos hablar con el director, habíamos quedado con él. Sí, les abro, a qué mano de hecha. Vale, gracias. Registran a 17.000 clientes cada año. Soy Laura, de equipo de investigación. Soy director del Hotel Foucault. Hemos venido un día de diario, a las 12 de la mañana. ¿Podemos saber cuántas habitaciones están ocupadas en este momento? Pues en este momento habrá sobre unas 15-17 habitaciones ocupadas. ¿De un total de cuántas? De 70. Cada habitación tiene su propio garaje privado y el cliente, después de hacer el check-in, accede a la habitación a uno de estos garajes, mete su vehículo y ahí se tiene total privacidad e intimidad. Le damos una tarjeta y se accede a su habitación. Sin contacto con nadie más. Sin contacto con nadie más. Está siendo un coche aquí. Vamos a esperar a que sale. Sabe que sus huéspedes exigen intimidad. Todo está diseñado para el disfrute del infiel. Camas grandes valoradas en 2.500 euros. Sillones para encuentros sexuales de más de 1.000 euros. Y hasta una piscina privada. Eso es una cascada de agua que también funciona y el techo móvil se recoge y quedamos aquí al aire libre. Así pues podemos tomar el sol y sin que nadie nos vea. Más de 25.000 euros invertidos en solo una habitación. Y eso se paga. Cuatro horas puede costar 240 euros en esta habitación entre diario. ¿Cuánto se puede facturar en el año? En torno a un millón y medio, por ahí más o menos. Pero tiene muchísimos gastos. Muchísimos. Un hotel de estas características puede llegar a tener el triple de gastos que un hotel convencional con las mismas habitaciones. Es más caro mantenerlo. Pero en el tiempo de la entrevista puede facturar más de 2.000 euros. En Barcelona se concentra el mayor número de hoteles para infieles de nuestro país. ¿Dónde está el secreto de este negocio? Esta área de negocio, estos hoteles especializados en parejas, crecen y crecen. Una de las fuerzas que tiene esta tipología de negocio es que la habitación la vendes muchas veces. Un hotel por horas es muchísimo más rentable de lo que pueda ser un hotel normal y corriente. ¿En Barcelona actualmente cuántos establecimientos de este tipo hay? Pues yo te diría que reconocidos y conocidos podríamos hablar de cuatro o cinco establecimientos. Cerca de Plaza de España estarías hablando de, para mí, la referencia de hotel por parejas de la ciudad de Barcelona. Un hotel de más de 100 habitaciones destinado únicamente a este servicio. Muchas gracias, Cristian.